Las autoridades informaron que el aceite quemado hay que retirarlo del ambiente y el programa que llevan actualmente de recolección de aceite quemado de cocina o llamado también programa SAITA, impulsado por la Comisión Estatal de Biodiversidad junto con el TUM Rotario Jardines de Cuernavaca, ha recolectado a la fecha casi 30 mil litros de este residuo, ya lleva dos años de puesta en marcha así es que se invita a la población a seguir, donde haya este programa no está en todo el estado, pero donde esté y hay que pedir que lo apliquen también aquí en Jocutla lo hicieron un tiempo, hay que pedir que sea permanente porque un litro de aceite vegetal quemado de cocina contamina 15 mil litros de agua por eso es importante retirarlo del ambiente, no arrojarlo a los desagües porque llega a los ríos, llega a los cuerpos de agua hay que tener conciencia y ayudar a cuidar el medio ambiente los refuerzos del ambiente y vamos a crecer un poco, vamos a crecer un poco y vamos a crecer un poco más vamos a crecer un poco más y vamos a crecer un poco más y vamos a evadir todo el tiempo ¡A hermeldas!